Bueno, este es uno de los últimos shows que siempre se queda para última hora porque es el show más importante de lo que es las fiestas patronales Aquí terminamos lo que es la rutina Vamos a ver qué sucede en lo que es este show una participación del último grupo como se lo comentamos en el primer video que son cosas serias, el último grupo vamos a ver qué tiene de bueno este grupo Vamos a ver, vamos a ver, ahorita están ingresando los integrantes del grupo Estamos viendo los integrantes del grupo Creo que el último, supongo que va el último show de las fiestas patronales y así iniciamos ya lo que son las fiestas de acá, de las villas de Ajoelingo, ingresando los artistas. Vamos a convocar a los demonios del día de hoy, los que están inconformes se van a la tarifa. Vemos cómo ingresa cada uno de los artistas de este grupo, el último grupo que trae un chuga espectacular. Esperamos que les gusten estos videos. Vemos ahí a la Brujita. Anabela, Anabela, posesionados todos en Ajoelingo, porque queremos muchas cosas en Ajoelingo y siempre queremos lo mejor. Ahí tenemos, tenemos que Anabela se va a tirarte. Se va a tirarte allí. Esto es Anabela. Ahí está Anabela. Esto va a continuar, va a seguir, porque aquí tenemos un show diferente, un show espectacular. Vamos a ver qué puede suceder. No dejen de visitarlos y verlos en los canales, porque vamos a hacer videos diferentes, videos distintos. Así como las ayudas también tenemos, tenemos videos para que ustedes lo disfruten y vean cómo Anabela ahorita quiere tirarse de la segunda planta. Y ahí vemos cómo los hechiceros están haciendo lo imposible para que ella no se tire de ahí. Podemos ver. ¡Venga, Anabela! ¿Dónde está Anabela? Anabela se va a casar esta noche. Anabela, Anabela, el diablo va a ir. ¡Venga, Anabela! ¡Venga, Anabela! Ok, aquí podemos ver, podemos ver cómo el último show de aquí de las fiestas de Nebulingo se da con este grupo que siempre ha puesto todo, 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 por todo, para dar lo mejor, para dar el espectáculo más grande, lo que el pueblo espera, lo que el pueblo le gusta. ¡Venga, Anabela! ¡Venga, Anabela! ¡Venga, Anabela! Ahí podemos ver que cada integrante de este grupo Se da la tarea de tener una función bien diferente Ahorita pues esperamos Esperamos como se va a hacer este show Es la decisión ya del último grupo ¡Suscríbete al canal!